¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo, para complementar mi especial de Halloween en directo de este año 2020, voy a jugar a este fangame de Pokémon de terror llamado Pokémon Cursed, que fue publicado por un usuario en Poké Community hace unos cuantos años. Este usuario puso en el mismo post también varios otros fangames suyos y todos ellos están hechos especialmente para determinadas épocas del año. Este, como es de terror, evidentemente está hecho para Halloween. Pero bueno, también tiene uno para Navidad y también tiene otros para otras épocas del año. Pero bueno, en este vídeo lo que voy a hacer va a ser jugar a este, a Pokémon Cursed. Me han dicho que este juego tiene dos finales, uno bueno y uno malo. No tengo ni idea de cómo es el juego aparte de eso, pero bueno, trataré de conseguir el final bueno. A ver qué tal va la cosa. Bueno, este juego, como habéis podido decir por la música y también por este grito al pasar de la pantalla del título, está hecho a partir de Pokémon Rojo Fuego. Y aquí empezamos con Oak. Tenemos aquí el típico discurso de profesor Pokémon cuando empieza su juego. Bueno. Vale. Iba a decir... Vamos a ver de qué va la cosa. Bueno, ya de primeras estoy viendo que aquí el personaje masculino es Kinoa. Pero entonces... ¿Cuál es? Vale, es Malta, es Malta. Es Malta. Podemos jugar como Kinoa o como Malta. Vale. Como he visto esto... Vamos a ponerlo aquí con ello. Es que ahora mismo no sé si ponerle de mote Relay, que es el nombre de Kinoa en inglés. No sé si lo estoy pronunciando bien. También se escribe Relay o si poner mi propio nombre. Venga, vamos a ponerle mi propio nombre mejor. Yo creo que así está mejor. Vamos a ponerle mi propio nombre. Vale. Sí, me llamo Lex. A ver cómo empieza la cosa. Tiene metidos Overworld Sprites de cuarta generación. Por lo que se puede ver aquí, entrando en un vistazo al mobiliario, pero... Esta Pokéball en cambio es de tercera generación. Tu Marwak duerme en su Pokéball. ¿Quieres llevarlo contigo? Un momento. No tengo ahora mismo otros Pokémon. Pero lo que sí que va a hacer... Va a ser aumentar... La velocidad del texto, porque que si no... La cosa se puede hacer un tanto pesadita. Bueno. Pues vamos a coger entonces a Marwak. Y vamos a ver sus datos. Nivel 25. Me ha salido de naturaleza floja. Y viene con estos ataques. El de cabeza, Provecta, Provecta, Poco Energía y Wosomeran. La verdad es que Wosomeran... Pese a que no tengo una precisión perfecta, a veces puede ser mejor que Terremoto. Por si lidias con un rival con sustituto o algo. ¿Y qué pone aquí? Tu nuevo envío de objetos ha llegado y está en la caja al lado de tu escritorio. Es una nota de nuestra madre. Aquí tenemos una Pokédex. Y una poción. Y una superpoción. ¿Y qué más? Vale, nada más. Nada más. Solamente eso. Vale, no sé, pues ya recuerdo nada de lo que hay aquí. Perdón. Bueno, salimos. Vale. Estamos ahora mismo en Ciudad de Alzafrán. Yo creo que igual hubiera podido quedar más adecuado que hubiésemos empezado en Pueblo Lavanda. Al fin y al cabo hay un montón de creepypastas y leyendas urbanas sobre esa ubicación. Que es, vamos, para muchos fans de Pokémon... Con el sitio más terrorífico que hay en toda la saga. Bueno. También... En otras formas tenemos aquí... árboles y hojas que yo creo que dan bastante el ambiente siniestro que se espera que tenga este juego. Así que puede que haya quedado bien aquí en Alzafrán en otras formas. Bueno, aparte, aquí además está Sylph S.A., ¿eh? Aquí está Sylph S.A. Y ahí, bueno, ya se sabe... las barbaridades... que ha hecho el Team Rocket durante los juegos de la saga principal. Eso también es bastante terrorífico. Así que igual tiene ese sentido. Después de todo, aquí hayan decidido hacer el juego... por Alzafrán. Y bueno, puede que luego también... acabemos por Lavanda. Pero vamos a ver. que ya te lo digo, que no tengo ni idea de esto. No parece que estén escuchando. Supongo... que esto lo dice como... el narrador. No tiene todo sentido, porque... es un poco raro que ahora... no dijese de la nada el crío este. Espera. Espera. Dos críos he visto ya... y... en efecto no me están excusando. ¿No será que... Hypno está haciendo una de las suyas? Ya me lo estoy imaginando. Ya me lo estoy imaginando. Que Hypno... Al final esto va a resultar ser otro... fangame de terror de Hypno. Porque es que... Ya por de pronto veo aquí a dos niños hipnotizados. Y eso, bueno... Ya... da un poco que pensar. Ahora dice... la demás peña. Este lugar me da muy mal rollo. Es casi como si algo... me estuviese observando. Bueno, pues Hypno... no creo que sea. Porque este ya es mayorcito. Este es mayorcito. Así que Hypno... no creo que sea. Ay, jodí. Es esta... es nuestra propia casa. Pensaba... Yo recordaba que estaba un poquito más al oeste. Joder. Este me moría de mosquito lo he botonizado. Vale. Esta cría no escucha, pero... Son los críos los únicos que no nos escuchan. Y esto ya me está haciendo pensar en Hypno, ¿eh? Esto me está haciendo pasar... Me está haciendo pensar en Hypno. Del sur no podemos salir. Vale. El centro de Pokémon parece que funciona normal. A mi hija no le gusta el Halloween. Dice... Dice que esa es la época en la que los fantasmas volverán. Los he visto en las ventanas. Están volviendo a casa. Puede que no trate sobre Hypno, pero es que se me hace raro ver a todos estos críos. Como que no se enteran de nada. Estoy pensando que los ha hipnotizado Hypno. O algo. Es raro. Es raro. En la noche de Halloween, todos los niños de Ciudad de Azafrán parecen ignorar a todo el mundo alrededor de ellos. Torres y el FSA. Cerrada debido a escapes de agua, prácticas ilegales y experimentación Pokémon. Bueno, yo creo que esto de la experimentación Pokémon es bastante para... Darme mal rollo. O sea... Evidentemente, para que algo de miedo no hace falta poner fantasmas ni nada del estilo. O sea, esas cosas son bastante siniestras. Pero igualmente para lo que es Halloween... Es más adecuado al tema fantasmal, sí. O por lo menos algo que involucre... Bueno... Actividades que le gustan mucho a Hypno. Para lo que es Halloween... Pues... Puede pegar un poco, la verdad. Ya se ha visto en otros fan games de terror. Algunos de ellos también hechos para Halloween. Vale. No voy a hablar con ningún crío más porque es que... Uno se está acoscando de nada. Oh, hola. ¿Y qué eres tú? Ah, muy bien, querido. Toma algo de caramelo. Ah. Vale. Básicamente esto es truco o trato. Pues acabo de dar un caramelo raro. Y ahora... Se vuelve para casa y no podemos entrar. Bueno, eso tiene un poco más de lógica que un juego de Pokémon de la saga principal. Donde uno puede entrar... Cuando quiera, en la casa de quien quiera. Y no hay ningún tipo de consecuencia. Bueno, en casa de casi cualquiera... No hay ningún tipo de consecuencias. Ni la gente se mosquea, ni nada del estilo. O sea, todo es muy realista. Eh, niño. Bonito disfraz. Toma algo de caramelo. Lo que pasa no es que estemos jugando como Quinoa. Sino que el personaje está disfrazado de Quinoa. Es el entrenador Pokémon. O sea, rojo que por cierto, no han cambiado aquí el sprite en la ficha de entrenador. Y está disfrazado de Quinoa. Y está disfrazado de Quinoa. No es que empecemos con Quinoa. ¿Estoy que está dentro de la puerta del lollo? Nah. Será un poco a escuchar. Aviso a los del truco o trato. El gimnasio estará abierto a la medianoche para permitir que los entrenadores desafíen a la líder de gimnasio por una batalla oficial. Vale, no se puede salir de ninguna manera de azafrán. Ah, esto me está diciendo lo mismo que la de la otra casa. Otro truco o trato. Perdón. Un aviso. O maldita sea, es casi medianoche. Tengo que entrar en el gimnasio rápido. ¿Y estos? Sí. Esto es bastante de Halloween. Esto también es bastante de Halloween. Al menos en algunos sitios. Parece que esos matones están lanzando huevos contra la tienda. ¡Eh, tío! ¡Eh, tíos! ¡Parad! ¡Mirad, chicos! Tenemos a un niño pequeño diciéndonos qué hacer. Vale. Esto refuerza mi teoría de que... Estamos jugando como rojo disfrazado de Quinoa. Si bien se ha cogido el sprite de Quinoa en lugar de... Tomar ahí el sprite con la cara de rojo y todo eso y cambiarle la ropa y ponerla como la de Quinoa. Porque, evidentemente, Quinoa no es un crío. A diferencia de como Fenofa ha tratado aquí ya dos veces. ¡Eh, chicos! ¡Mirad! Tenemos aquí a un niño pequeño diciéndonos qué hacer. Creo que voy a enseñarle a este mocoso lo duros que somos. Vale. Ahora están copiando... Bueno, parodiando el tema... Perdón. El lema. El lema del Timon Rocket. Pero en vez de decir... And make it double, dicen... And make it triple. Bueno, triple. Que es como se pronuncia correctamente. Voy a dibujar malas costumbres pronunciando mal. Que luego, al final, metes la pata cuando menos te lo esperas. A la velocidad de los huevos. Oye, pues si es a la velocidad de Eggman... Eso igual podría estar chulo, ¿eh? Porque Eggman en Sonic 2 se puede ver ahí como... Logra correr más que Sonic. Así que puede tener sentido un poco esto de... A la velocidad de los huevos apagaremos tus luces. A ver qué tienen estos matones. Fue el único que piensa... Que el Sprite de Quinoa... De espaldas está muy chulo. Tal vez debería de haber utilizado los caramelos raros en Marowak. ¡Qué cojones! Que se me acaba de... Autodestruir la cara. Pero bueno, Marowak lo aguanta porque... Tiene una defensa física bastante considerable. ¡Oh, tío! ¿Pero ahora voy a tener que lidiar con todos o...? ¿Qué tipo de entrenador eres? ¡Chicos, vámonos de aquí! ¡Ja! ¡Eso ha estado genial! ¡Bien, Marowak! Vamos a continuar haciendo truco o trato. Cerrado por Halloween. Pues nos ha fastidiado. No podemos comprar cosas. Pero bueno, al menos... No, no, que nos dejo yo y después de curarnos. Aquí tienes a tus Pokémon. Pásatelo bien, haciendo truco o trato. Bueno, vamos ahora al gimnasio. Es que no sé, ¿qué tal si necesitamos los caramelos para algo? A lo mejor no es buena idea de darse los caramelos en Marowak. O tal vez sí estoy metiendo la pata. ¿Tenemos ahora que luchar con Sabrina? ¿Tenemos ahora que luchar con Sabrina? Bueno, de la hija de Sabrina también podría ser, si hubiésemos elegido chica. O sea, la protodisfrazada de Malta. Lo siento, mamá. Tenía antes que hacer truco o trato. Muy bien. Pero ahora que estás aquí, ¿por qué no tenemos un combate? Es una tradición de Halloween después de todo. Seguro que tiene ahora Pokémon super chetos que me van a reventar totalmente. Tiene que sacar precisamente a Drauzi. ¿Y ahora vendrá Hypno? No, vendrá la Kazam, ¿no? O sea, la mano derecha de Sabrina. ¿Pero qué cojo? ¡Ah! Tengo profecía para pegarle. Me acaba de utilizar ahora mismo Sombra Bill. Lo he metido aquí, aunque sea de cuarta generación. Este re confuso me puede joder vivo. Me cago en... Tiene puño Sombra también. ¿Marwak? Adiós. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado, básicamente. No puedo comprar nada en la tienda Pokémon porque está cerrada. Oye, pero míralo por el lado bueno. Ahora puedo volver a vencer a Drauzi y ganar aún más experiencia. Y también va a hacer una cosa. Foco energía. Me cago en la leche con el puto gas venenoso de mierda. Y encima fallo. No, es que esto ya parece una broma de mal gusto. Nada. Se acabó. Otra vez. Seguro que no voy a utilizar al final los caramelos raros y he hecho el idiota. Porque también macho vaya mala suerte, eh. Vale, foco energía. He usado meditación y ahora le acierto con el hueso de merda. Vale, excelente, excelente. Bien. Bien. Ahora solamente no necesito tener una suerte... Excesivamente mala. Y podré ganar... Furia. No, no voy a ponerle Furia. Tiene sus ventajas este ataque, pero... No me compensa tampoco demasiado. Voy a utilizar ahora mismo... Profecía. Joder, es que me he estado asustando al principio. He pensado que Marowat no tendría nada para pegar a Vengar. Pero, bueno. Gracias a Profecía eso cambia. Esto es 3-Hit Keo. ¡Oh, venga, hombre! Si no hubiera dado este golpe crítico... Ahora no estaría para que me tumbase con... Unas tinieblas. Rayo confuso. Seguro que me voy a ir a mí mismo en la confusión. Es que de verdad. De verdad. De verdad. Esto es que ya es una tomadura de pelo. ¡Macho! Es que esto ya es una puta tomadura de pelo. Ahora me estaba yendo todo bien. Me estaba yendo todo bien. Joder. Me estaba yendo todo putamente bien. Y va y se me jode todo aquí. No puede que sea mejor ni siquiera probar a utilizar poco energía. Porque es que ya está visto... Que ni voy a dar crítico ni voy a dar nada. Necesito que la suerte me acompañe un poco ahora mismo. Vale. Creo que esta vez puedo. Esta vez puedo. Sí. Esta vez puedo. Esta vez puedo. Me ha pasado nada más experiencia. Aunque he perdido dinero. No puede ser dinero tan de gastarlo. ¡Guau! Te has hecho fuerte, niño. Bueno. No esperaba perder contra mi propio hijo. De todas formas. Como las reglas lo indican. Aquí tienes la medalla oficial del gimnasio de Ciudad Zafrán. ¿La medalla alma? Es la medalla pantalón la que los tocaría. Aquí, querido. Por favor. Mantente lejos de la torre de Silphesia. La gente ha estado reportando sonidos extraños y luces raras últimamente. Vale. Nos dice ahora lo mismo. ¿Y si no se puede entrar en la tienda? Bueno, la medalla se ha colocado en el lugar correcto igualmente. Lo que le habían llamado Alma. Y no Pantano. Mars Bat. Es en inglés. ¿Qué quieres, niño? Este aire está fuera de límites. Vale. Soborro, intimidación, enseñar medalla. Truco. Mi madre quería verte en su oficina. Esto no me parece que va a ser un truco trato, sino una broma. Engañarle. Ha dicho que era cerca de un aumento o algo. No lo sé. Entonces será mejor que vaya. Tú espérate aquí y guarda la puerta. Sí, sí, sí. A ver, es como guardo la puerta. Colándome. Qué mal rollo da esta música mientras... El Team Rocket está invadiendo el lugar. Vale, por el momento vemos que un estanque se ha desparramado. Esta parte es un tanto intimidante, la verdad. No sé qué será la idea. Al fin y al cabo es una invasión del Team Rocket. Vale, creo que hay escaleras que están bloqueadas por cajas. No sé si tienes que tirar de los teletransportadores, supongo. Puf, esto si tengo que hacer algo como lo que había que hacer en los juegos originales con este horrible puzle, las puedo pasar bastante putas. Todo esto está normal. Todo esto está normal. Son cosas del juego, no... O sea, el juego original no... No hay ningún mensaje terrorífico ni nada. Esta es que ya está bloqueada, así que mira, un camino menos. Ese PC ahí me mosquea. Ah, vale, vale para curarnos, vale para curarnos. Nada, no hay nada raro aquí. El teléfono no se va a utilizar, como en los juegos normales también. Y aquí aparece que va a haber Greska. Eh, ¿estáis todos bien? ¿Qué pasa aquí? No sé si hayan ido a los objetos ocultos, pero igual tampoco recuerdo dónde están. Vale, le preguntamos lo mismo a los personajes, a estos dos científicos, si les hablamos. ¿Qué? Ese científico era un hunter. Bueno, pues toca cazar fantasmas. Me he equivocado. Tío, como pierda contra este puto hunter es que me voy a... No. Es absolutamente surrealista. Me cago en mi puta suerte de mierda, macho. Me cago en la puta suerte de mierda que tengo. Es que de verdad, a mí podrían darme 25 golpes críticos seguidos. Con la suerte tan pésima que tengo. Es que no he conocido a nadie con peor suerte. Yo jugando en mi puta vida, de verdad. Puto hunter de los cojones, fantasma de mierda. Me voy a mandar al infierno, hijo de puta. También ese misclick ahí que hice con... Ese misclick que hice ahí con una doble profecía... Me la lío. Oh, genial. Y ahora me pilla con... ¿Cómo está ahí la maldición de mierda esta? No, no, no voy a ponerle falso tortazo. ¿Eh? Partes de fantasma. Tiene que poner el sprite de la ceniza de verdad. Un objeto de origen desconocido. Parece dar una extraña vibra. Ojo de gilipollas, tío. ¿Por qué no he utilizado las pociones que tenía? Es como que uno se olvida a veces de... Los primeros objetos que he conseguido. Bueno, pues mira. Cometí el error antes. Pero ahora, mira. La parte buena es que... Lo tengo por si me encuentro en un aprieto más adelante. Vale, pero esta peña no... Los antiricos ya no nos dicen nada. Parece que hay algunos fantasmas camuflados entre ellos. Este podrá ser uno de... No. No es otro de los fantasmas. Este sí. Otro hunter. Genial. Bien. Me lo he podido cargar. Perfecto. Ha respawneado. Bueno. A lidiar ahora con estos dos. O... No. Es decir, solo con uno, pero no. Con ninguno se puede... ¿Hablar? Vale. Aquí voy a tropecer para curarme y eso es una suerte. Pero ahora... Acá otra vez a destapar en no sé cómo. ¿Y qué pasa? A lo mejor se les habla... Desatrás. Sí. Al hablarles atrás... Este nos ha plantado cara. Venga. Pues se llama Pokémon Cursed, ¿eh? Este momento. No, no se curan después de los cometes automáticamente. Fue una rayada mía. Supongo que habrá que seguir tirando fantasmas. Este, sí. Estaba cortando un paso, así que era obvio que... Iba a ser un fantasma más. Vale, pero por suerte aquí tenemos un PC. Y a ver... Es un coño de no poder correr. A ver cuántos más de estos hay. No sé. Vamos a subir de piso. Jolines, qué rápido soy. Impulsivo soy. Perdón. Otro. Va a salirme algún shiny, ¿eh? Tío, si no hay que ir por estos PCs esto se iba a alargar. Vamos. Más que el pene cuando no se pone el asunto. Igual no debería hacer estos comentarios. Espera. Parece como si esos científicos no estuviesen aquí. Igualmente habrá que tener cuidado. Y los que no son fantasmas, ¿qué son? Nos están controlando ahí... Como señuelos. Me ha impresionado un poco ver aquí el sprite del Ghost. Sentado justo ahí. En... 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 El señor del presidente. Bienvenido, Rex. Te estaba esperando. ¿Qué eres tú? Fui uno de los muchos en... Fui uno de los muchos entrenadores en los que se hicieron experimentos... Fui uno de los muchos entrenadores en los que Silves S.A. hizo experimentos. Fui asesinado y tirado. Pero... Conseguí una segunda oportunidad. Una oportunidad para hacer que todos vosotros humanos os arrepintáis de lo que hayáis... De lo que habéis hecho. No puedes hacer eso. No todos los humanos somos humanos. Tienes razón. Y por eso te he traído hasta aquí. Para probarte. Si puedes derrotarme en una batalla... Te perdonaré la vida... Y a tu garza. Bueno, a tu especie mejor. Te perdonaré la vida a ti y a tu especie. Pero si gano... Os mataré a todos. Empezando con tus preciosos Pokémon. Esto debe de ser lo del final bueno-final malo. ¿Veis? Tienes que poner aquí el Spray de Ghost. El final bueno será si ganas... Y el malo se... Si... Si... Si pierdes... Ahora pequeño mortal... Verás lo que solía ser. Al igual que tú. Un entrenador. Entonces Sylph S.A. me encontró después de que haya... Después de que hubiese demostrado potencial. Me llevaron a un laboratorio esa comida de una vez. E hicieron pruebas conmigo... Para ver si ser un entrenador Pokémon... Te hacía algo. Ahora yo y mis Pokémon... Somos inmortales. Prueba a golpearnos. Estoy seguro de que ni siquiera podrás hacer un rasguño. Prueba. Prueba a intentarlo que ya está muerto. Debido a lo que esa gente hizo... Puedo hacer lo que sea. Humano. ¿Sabes lo que encontraron esos científicos después de hacer pruebas conmigo? Encontraron que ningún humano es indiferente de ninguna manera. Pues esto va a ser... Mira... Prácticamente imposible hacerlo... Pero el final bueno es utilizarse en State. Es que es imposible. Es que es imposible. O sea... Te tira un golpe y te revienta. Es que es imposible. Hay que esperar a que haga algo que no sea... Pulso Hombrío. Lo han combinado con un ataque de fantasma o finiestro. Lo han combinado alboroto con un ataque de tipo fantasma o finiestro. Y el sonido del alboroto. Es que esto no se puede terminar. Con una victoria si no dejo utilizar Pulso Hombrío. A ver si quieres intentar otra opción. Gengar, vuelve. No, como he podido perder. Que decepción. No puedes derrotarme. Soy el sabio de los Pokémon. Y para demostrarlo... Retiraré a esta debilucha forma del planeta. No, Marowak. Ahora corre, pequeño humano. Para intentar avisar a tu especie de mi regreso. Y los fantasmas masacraron a la población humana comiéndose su sangre. Y salvando los huesos para su nuevo imperio de muertos. Se acabó el juego. Feliz Halloween. Bueno, pues nada. Ese básicamente... Tiene que ser el final porque es que... No veo forma alguna... De que este... De que este Gengar no nos venza. A lo mejor... No. Es que está visto que no se puede utilizar en combate. El objeto es de Ghost Pieces. Pero entonces... ¿Cuál se supone que es su propósito? Tal vez... Si se le hubiera equipado Marowak... Tal vez si se le hubiera equipado Marowak... Podría haberlo salido. Bueno. Pues mira, este intento lo vamos a dejar como fallido. Como el final malo. Bueno. Básicamente de esta forma... Pues... Sin este objeto está claro que no tenemos forma de ganar. Así que bueno. Ya así eso... Pues... Probaré en otro vídeo e intentar conseguir el final bueno. Le equiparé ese objeto Marowak y veré si se puede conseguir algo distinto con eso. Pero está visto... Por lo tanto está visto que... Sin esto... Este es el final que nos tenemos que comer. Con ese objeto... A saber si puede variar. Ya lo veremos en otro vídeo. Este lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima y de nuevo... ¡Feliz Halloween! Aunque hares atrasado.